La Policía de Proximidad La Guardia Nacional asume funciones de preservación de las instalaciones estratégicas del país y la protección civil a nivel federal en todas sus facetas. A esta institución se le han asignado nuevas tareas en concupancia con otros organismos, como son el control de migrantes en las fronteras y la preservación de la paz en todas las entidades. En estas entidades, las realizamos con pasión y entrega, delante siempre, por el bienestar del país. La seguridad pública es un factor esencial de bienestar y la razón primordial de la existencia del poder público. En que las autoridades obtienen el compromiso de garantizar la vida, la integridad física y el patrimonio de las personas. La Guardia Nacional es una institución inclusiva. que reconoce la participación de las mujeres en la honrosa labor de velar con la seguridad, la paz y el bienestar de todos los mexicanos. Por ello, mantiene el compromiso de cumplir con los más altos niveles de normatividad, que garanticen un trato de igualdad, equidad e inclusión de las mujeres en todas las actividades que realiza esta honrosa institución. La, y los integrantes de la Guardia Nacional tienen el deber de prestar sus servicios a todas las personas y instituciones, así como garantizar en el ámbito de su competencia, que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones y sus actividades a los bienes y servicios públicos. La misión de la Guardia Nacional es salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad, los bienes y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, mantener el orden público y la paz social. La cualitis debe estar salvaguardar la vida, salvaguardar los bienes y los recursos de la nación. El alteratorio es que se rompió en la guides, la coordinación para combatir la guerra y la influencia de los templos. El agrupamiento motorizado muestra los medios de transporte principales con los que cuenta la Guardia Nacional para el cumplimiento de sus atribuciones legales privilegiando el transporte del personal, armamento y materiales ligeros. Derivado de la movilidad y versatilidad, otros de estos vehículos, estos se consideran óptimos para concurrir con prontitud al lugar que se requiera, logrando un acercamiento y diálogo con los ciudadanos, aumentando la vinculación ciudadana, la búsqueda de información y la atención oportuna a la denuncia y persecución del delito. Los vehículos que avanzan frente a nosotros son las camionetas tipo asistente barbán, vehículos tipo lacrán, vehículos denominados TICU. Estos vehículos acorazados se utilizan principalmente en operaciones de apoyo en áreas urbanas y suburbanas, contando con gran capacidad operativa en climas extremos. Estos automotores, por sus características, son capaces de transportar personal y diversos materiales en situaciones tácticas de alto riesgo, protegiendo a sus tripulantes de los objetos destructivos derivados de agresiones por armas de fuego. El agrupamiento antibombas de la Guardia Nacional, integrado con personal altamente capacitado para la atención de contingencias que advierten la presencia de artefactos explosivos. Este agrupamiento cuenta con equipo especializado, como trajes especiales antibombas de alta tecnología, capaces de soportar los efectos destructivos de las explosiones, salvaguardando la integridad física del personal. Las aeronaves de la Guardia Nacional, siempre listas para auxiliar a la población. Observamos un helicóptero modelo Eco-Carny de Ecolibril. Es utilizado principalmente para el transporte del personal, vigilancia aérea, patrullaje de carreteras, evacuación médica, reconocimiento y transporte de cargas literas, diseño de carina ancha que le da una excelente visibilidad silenciosa. Sobrevuelan en formación Delta los helicópteros Eco-Charles 725, que han sido enviados para el traslado de vacunas, así como para operaciones de ambulancia aérea, apoyando la materialización del plan BM-3E y plan marina. Helicóptero modelo Alfa Sierra 350 Eurocópter, versión de alto rendimiento. Su empleo principal es en la aplicación del plan de asistencia a la sociedad en casos de emergencia. Respiran ante nosotros el agrupamiento de acciones cívicas y obras sociales, tomando un grupo de comandos en vehículos para transporte de personal. y presentan un cargo temático representativo del programa... ... ... ... ...